Y que tal amigos como están? Estamos aquí en un nuevo video y bueno chicos estamos en nuestro segundo capítulo de esta primera temporada de Champions League a la mexicana Ya casi le decía Champions League, lo estamos confundiendo con otra serie Así que el día de hoy vamos a iniciar nuestro debut en la fase de grupos Recuerden que en el capítulo pasado entramos desde la primera ronda eliminatoria Así que en esta ocasión ya que estamos en la fase de grupos vamos a intentar llevarnos nuestros primeros puntos para que podamos llegar a los octavos de final Así que nuestro primer rival va a ser el Napoli, un rival bastante fuerte así que esperemos tener suerte Esperemos jugar con nuestro mejor once, igual ver que tal nos dificulta este rival el compromiso Así que bueno pues vamos a darle Y bueno amigos ya estamos aquí por comenzar el primer compromiso Recuerden que en la parte donde suena el himno de la Champions League Siempre lo tratamos de evitar para que no nos metan copyright, no nos quiten el video y no nos quiten la posibilidad de monetizar Recuerden que esto va a ser una serie donde lo trataremos de hacer con todos los equipos de la Liga MX En esta ocasión comenzamos con el Monterrey Si aún no sabes de qué se trata eso en la descripción del video o en la caja de comentarios te dejaré el link para que veas el primer capítulo La intención es salir campeón con el Monterrey Salir campeones y ya una vez que seamos campeones o si nos eliminan Pues iniciar nuevamente con otro equipo mexicano En esta ocasión pues como les digo toca Monterrey Pero para siguientes capítulos, bueno siguientes temporadas porque esta es la primera temporada Y la intención es de que sean aproximadamente de 5 a 6 capítulos por equipo Este es nuestro capítulo 2 Y obviamente también tiene mucho que ver en donde vamos, bueno hasta donde vamos a llegar con cada club En este caso tenemos al que por el momento es el plantel más completo dentro de FIFA 19 Así que pues vamos a darle chicos, vamos a darle Aquí el Napoli quiere armar la primera amigos Vamos a ver, viene Martínez Que el Napoli según aquí compró a Josef Martínez Callejón, uy no se la pudimos quitar a Callejón Ay, por poquito chicos, por poquito A ver aquí viene Rodríguez, viene Mesa, viene Funes Mori con el Tecatito solito Y si teníamos que anotar este gol si o si amigos El Tecatito entró solo, Funes Mori le dejó medio gol prácticamente Y bueno el Tecatito está creo que anotando su segundo gol Recuerden que en la fase previa pues anotó creo que un gol Si no mal recuerdo Tenemos a Funes Mori de líder de goleo al momento O va empatado Así que esperemos que logre anotar más goles Así que pues ya vamos 1 a 0 Cortesía del Tecatito Corona Ahorita que recuerdo creo que ni les dije Que en el primer capítulo muchos me recomendaron Fichar a Rodríguez y a Néstor Araujo Así que fue a los jugadores que fichamos Junto con el Tecatito Corona A ver aquí, uy que gol Que gol chicos, ya vamos ganando 2 a 0 Y bueno pues de hecho nuestros 3 refuerzos Están de titulares el día de hoy Tanto Néstor Araujo como Guido Rodríguez Y bueno el Tecatito lo compramos desde el primer capítulo Porque Urreta Vizcaya si no mal recuerdan Se cree gratis a Boca Juniors Así que hicimos un intercambio con el Porto Y obviamente pues tuvimos que ofrecer algunos millones de dólares Así que bueno tal vez si tenemos algo de presupuesto Para mitad de temporada Puede que volvamos a intentar fichar un jugador más Aquí recuperas el Sortis para Maximiliano Mesa Viene Funes Mori Funes Mori chicos Funes Mori liquida y 3 a 0 Esto creo que ya está finiquitado Y apenas vamos en el minuto 26 Estamos teniendo un gran debut Con todo y que estamos jugando en el estadio del Napoli Donde llegó a jugar Diego Armando Maradona El Napoli la verdad que tiene un equipo actualmente Bastante interesante, bastante bueno Tiene a Callejón, tiene a Mertens Tenía hasta hace muy poco a Hamsic por ejemplo A ver aquí viene Rodríguez Viene Guido Rodríguez con el Tecatito Corona Uy que jugada del Tecatito chicos El Tecatito para Mesa y Mesa Anota el 4 por 1 y todavía no acaba el primer tiempo Esto pinta para una goleada de escándalo Maximiliano que anotó su segundo gol A ver el Napoli creo que inició con toda la actitud Este segundo tiempo amigos Miren aquí Josef Martínez Uy que atajada del Trapito Barobero Así que pues el Napoli por lo menos quiere responder Aunque pues ya con un 4 a 0 lo veo muy complicado Que nos puedan sacar el partido sinceramente Así que bueno Aquí nada más hay que estar atentos Y bien Trapito Bien, 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 bien A ver aquí viene Mario Ruiz Viene Diara Viene Josef Y Trapito que anda con todo chicos Trapito anda atajando todo A ver aquí otra vez viene Viene Josef Martínez Que jugada está armando Josef Viene Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne Y Fabián nos anota el primer gol del partido Aunque pues ya 4 por 1 Creo que muy complicado que pueda hacer algo más el Napoli A lo mejor si se ponen las pilas por ahí un gol más Pero como les decía desde hace un rato Muy difícil que nos puedan sacar el partido A ver aquí viene Funes Mori Con cuerpo Viene Celso Ortiz Rodolfo Pizarro Pizarro Uy aquí atajada el Tecatito La centra No llega nadie Pero Mesa Y Mesa nota su triplete Ya 5 por 1 Minuto 81 Maximiliano Mesa Lo está haciendo bastante bien Con asistencias y goles Así que Creo que de lo mejorcito del torneo Actualmente en la Champions League Muchos me han preguntado Que como meto a los equipos Mexicanos en Europa O como los puedes cambiar Es muy sencillo Cuando eliges el modo carrera Y estás en la barra eligiendo equipo Apieta la Y Y ahí mismo te aparece Que puedes cambiar Por un club del resto del mundo O cosas así En ese caso Pues tú nada más le das arriba Y buscas la liga Donde quieras cambiar al equipo O sea tú por ejemplo Puedes cambiar No sé En la Premier Al Arsenal Por el América ¿No? Por ejemplo Y bueno pues Estamos por concluir Este partido amigos Creo que Nos vamos a llevar A un primer triunfo Bastante bueno Esto pues Nos deja con un gran sueño De seguir avanzando En la Champions League Obviamente todavía Tenemos un gran rival De cuidado El cual es el Bayern Munich Aunque nuestro siguiente rival Que es el Basel Creo que es el rival Más Flojito Dentro de nuestro grupo Incluso Monterrey Tiene un mejor plantel Hay que decir las cosas Como son Así que Pues Vamos a adelantar Hasta ese momento Donde nos tendríamos Que enfrentar al Basel Actualmente Monterrey Está en segundo lugar En la Liga Local Pero no le tomen Mucha importancia A eso La intención Es llevarnos La Champions League Con los rayados Del Monterrey Así que pues Mucha suerte En nuestro siguiente compromiso Y bueno chicos Ya estamos aquí Comenzando Nuestro segundo Compromiso En esta ocasión Contra Al que a mi parecer Es el rival Más débil Dentro de nuestro grupo Jugaremos Pues de Locales Por así decirlo Con ese estadio Genérico Que lo he dicho siempre Se parece un montón Al Real De Monterrey Así que bueno Monterrey Pues va Va a jugar De local En esta ocasión Así que vamos a darle Ya conocen la dinámica No dejamos el audio De la Champions Para que no nos quiten El video Por copyright Y este Mario Es un partido Que ha sido complicado De analizar Porque la verdad Que no se sacan diferencias No se sacan diferencias Son dos equipos Muy parejitos Esperemos A ver que cambia un poquito ¿Quién se anima más? 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 Así que bueno amigos, comenzamos este partido, mucha suerte para la pandilla Uy, el Basel inicia con todo, con una primera jugada muy peligrosa Pero bueno, ay, 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 uy, 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 inicio con todo A ver, vamos a tener la primera, aquí viene Rodolfo Pizarro Uy, que levantada chicos de Pizarro, que gol, que gol amigos Ya vamos ganando 1 a 0, cortesía de Rodolfo Pizarro Creo que nada, nada mal, hay que decirle a los de los Basel Que se tranquilicen porque nos quisieron comenzar con un gol Y bueno, al final no lograron concretar la jugada Pero aquí vean que levantó en hizo Pizarro Para al final definir con la pierna zurda Así que ya vamos 1 a 0 en nuestro segundo compromiso A ver aquí, viene Mesa con Funes Mori Viene González, viene Funes Mori Uy, que atajada amigos Se venía el 2 a 0, pero el portero del Basel en esta ocasión Con toda la actitud para que no anotáramos nuestro segundo gol del partido Así que pues tiro de esquina Vamos a ver, vamos a ver Aquí vamos a hacerle al estilo FIFA Aquí viene Araujo y gol chicos Néstor Araujo, uno de nuestros refuerzos ya está anotando El 2 a 0 Así que pues que les puedo decir amigos Estamos jugando bastante bien Creo que nos estamos llevando la victoria de la mejor forma Queda mucho partido por delante Pero pues como les decía Ese rival más débil dentro de lo que cabe El Basel Está presionando, está recuperando muchos balones A ver aquí A ver aquí, a ver aquí, a ver aquí Ay bien, 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 bien la defensa Creo que fue César Montes el que sacó ese balón Así que bueno, aquí viene Guido Rodríguez Uno de los mejores El mejor contención de la Liga MX Supuestamente Yo no afirmo ni niego Creo que sí Bueno, creo que sí lo es realmente, ¿no? A ver aquí Uy, anda con Es que miren el Basel Hizo una presión tremenda ahí Y nos anotaron, bueno amigos Increíble Está haciendo una presión tremenda Que no puedo salir jugando, la verdad Pero bueno, todavía queda partido Estamos 2 a 1 No hay que desesperarnos La verdad que qué buen remate de cabeza Pues Trapito no tuvo mucho que hacer en esta jugada Así que Ya vamos 2 a 1 Seguimos arriba Pero no hay que fiarnos Ya va a acabar el primer tiempo El Basel anda Uy, uy, uy Qué equivocación amigos Qué equivocación Ay bien Pensé que habíamos entrado limpiamente Nos acaban de De marcar penal amigos Nos acaban de marcar penal Antes de que concluya el primer tiempo Y nos expulsan a César Montes Se nos viene la noche Se nos complica esto amigos Esto complica todo Pero bueno A ver Vamos a ver Trapito Trapito Uy Mi modo amigos Me barrí obviamente Para intentar detener la jugada Así que ya vamos perdiendo No, perdón Empatados Vamos de empatados 2 a 2 A ver Aquí viene Planas Viene Shaka Stalker Stalker otra vez No puede ser amigos Nos están dando ya Un baile Nos acaban de dar la vuelta Ya vamos perdiendo 3 a 2 Lamentable lo que está pasando Amigos Sacando provecho De la ventaja En el campo Sacando provecho De la ventaja Es un equipo Que aparte No me lo puedo creer Amigos No se ni que decirles Veníamos el partido 2 a 0 Y nos acaban De dar la vuelta Todo este segundo tiempo No hemos Logrado tener una clara Miren nada más Andan con todo En la defensa Recuperamos balones Pero vean La presión La presión Que tienen Al momento De cerrar filas Tremendo A ver aquí El Tecatito El Tecatito Chicos Uy me la sacaron Es que andan Defensivamente Bastante bien Los del Basel Así que Pues creo que ya Si chicos Se terminó Perdimos el partido Basel Se está convirtiendo En el En la sensación En la sorpresa De este De este grupo En la Champions League Le sacó El empate Al Bayern Y nosotros Terminamos Perdiendo 3 a 2 Lamentablemente Así que Nuestro siguiente Rival será El Bayern Múnich Esperemos Salir con más Suerte Que En este compromiso La verdad La verdad Que me siento Decepcionado Chicos Me siento Muy decepcionado Porque la teníamos Pero la dejamos Ir Así que bueno Pues ni modo No hay tiempo Para lamentos Tenemos que ir Con todo Por esos 3 puntos Contra El rival Más Difícil Del grupo Estamos Hablando Del Bayern Múnich Así que bueno Amigos Estamos Por comenzar Nuestro Tercer Y último Compromiso De este Segundo Capítulo De la Primer Temporada De Mexicanos En la Champions O No Perdón De Champions Champions League A la Mexicana Así que Pues mucha suerte Esperemos que la Pandilla se logre Llevar esos 3 puntos En esta ocasión Estaremos jugando Nuevamente De locales Así que la Mejor de las Suertes A ver Recuperamos Bastante bien Le queda A Funes Mori Funes Mori Por el lado Derecho Viene con el Tecate Viene el Tecatito El Tecatito Centro Razo Y Mesa Nota Chicos Con Tiro Razo El 1 por 0 Apenas al Minuto 6 Nuevamente Maxi Liliano Mesa O Maxi Mesa Pues no se Ustedes Como lo ubiquen Pero bueno Vamos a ver Ya vamos 1 a 0 Así que Una gran jugada Por velocidad No iban a terminar Alcanzando Porque el Tecatito No es muy rápido Y como íbamos Con toda la velocidad No íbamos a poder Regatear Pero bueno Maxi Liliano Mesa Pues ya Nos acaba de dar El 1 por 0 Parcial En este momento A ver aquí Uy Ya recuperó El Bayern En ese despeje De Barovero Viene Thomas Müller Müller Uy No puede ser Nos acaban De empatar Amigos Nos acaban De empatar Thomas Müller Acaban de anotar El 1 por 1 Al minuto 30 Así que Se nos empieza A complicar Un poquito Este compromiso Pero todavía Hay tiempo Así que No hay que Desesperarnos El Tecatito El Tecatito El Tecatito Con Funes Mori Funes Mori Para el Tecatito Y el Tecatito Chicos Anota El 2 a 1 Nos volvemos a ir Enfrente En este marcador Le decimos al Bayern Que se calme Porque Aquí Aquí estamos En casa Y nos tenemos Que dar a respetar Que gran jugada Funes Mori Recibe Y Funes Mori Hace una pared Con el Tecatito Corona Que termina Definiendo De la mejor manera Con su pierna No hábil Pero ya vamos Arriba Venga Aquí viene El Tecatito El Tecatito Con Funes Mori Funes Mori Funes Mori Para Mesa Y Mesa Solamente empuja Porque vi que Manuel No ya nos empezó A seguir Así que Ya cuando vi que nos siguió Vi a Maximiliano Mesa Solo Pues Se la pasamos Para que anotara El tercer gol Del compromiso Mesa Que está jugando A un nivel Excepcional A un nivel top Dentro de La pandilla En esta fase De grupos De la Champions A ver Aquí viene Gallardo Con Rodolfo Pizarro 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 Venga 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 Pizarro Uy que gol Amigos Que gol De Rodolfo Pizarro Que nos está dando El 4 por 1 Creo que estamos Finiquitando esto Iríamos Con Un Arranque Perfecto Desgraciadamente Contra el base La regamos Nos expulsaron Al cachorro Montes Y al final Terminamos Perdiendo 3 a 2 Después 2 a 0 En el marcador Así que bueno Aquí ya Un gran gol De Rodolfo Pizarro Que nos está dando El 4to gol Del partido Ojo aquí chicos Porque viene Martínez Viene Coman Uy que gol Creo que fue Thomas Newell Ah no si fue Coman Coman nos acaba De anotar El segundo gol De su equipo Pero pues ya 4 por 2 Creo que Sin muchas opciones El Bayern A ver Aquí A ver Aquí A ver Aquí Uy 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 De la que Nos acabamos De salvar Amigos La que Acaba De fallar Javi Martínez No tiene Nombre Sin Portero Y la Terminó Dando Un rebanón Al balón Pero bueno Ya estamos Llegando Al minuto 90 Así que Realmente Ya no queda Mucho partido Para festejar Digo Ya vamos 4 a 2 Bueno Quien sabe Si nos metieron Ese gol Tal vez Se nos iba A complicar Un poquito La cosa Pero La realidad Fue otra A ver Aquí Es bien No Es que todos Los rebotes Le quedan Al Bayern Pero perfecto Ya vamos 1 2 3 4 a 2 Vamos 4 a 2 Y se terminó El compromiso Amigos Ya se terminó El compromiso Así que Bueno chicos Pues espero Que este Segundo Capítulo De nuestra Primer temporada Les esté gustando Champions League A la mexicana Creo que Es una Gran saga Que vamos a tener Aquí dentro Del canal Al final Pues vamos De líderes En la liga local Y en la Champions Vamos a ver En que lugar Nos colocamos Pues vamos Primeros Y ojo Porque el Basel Está haciendo La revelación Va invicto Lleva una victoria Y dos empates Le sacó un empate Al Bayern Y al Nápoles Al Nápoles Perdón Y a Monterrey Pues le terminó Ganando La verdad Que lo que Está haciendo El Basel Es impresionante Creo que Por lo menos Si se puede Terminar colando A la A los octavos De final Así que bueno Pues hasta aquí El video de hoy Por favor Suscríbete Deja tu like Y nos vemos Hasta la Próxima Próxima